Buenos días miércoles 16 de noviembre de 2022 el paro del capricho si por algo se va a recordar la medida de fuerza implementada por el gobernador luis fernando camacho el cívico rómulo calvo y el rector universitario vicente cuellar será por la simetría y desproporción entre los costos y los beneficios de su paro indefinido hasta ayer día 25 del paro se contabilizó cuatro muertos más de 180 heridos una joven víctima de violación grupal y pérdidas económicas superiores a los mil millones de dólares entre otros aspectos negativos que se deben anotar en la columna del debe el argumento para ir adelante con el paro fue que santa cruz requiere más recursos más escaños ya que recibió en esta década a muchos bolivianos que migraron a su territorio demandando por ello que el censo se haga en octubre de 2023 que la redistribución se realice en septiembre de 2024 la propuesta original del gobierno fue redistribuir recursos hasta octubre de 2024 acortando ese plazo a septiembre de 2024 en el decreto aprobado la semana pasada dejando al órgano electoral que resuelva lo referido a los escaños dicho de otro modo excepción de la fecha del censo que a la luz de la aplicación de sus resultados termina siendo un detalle irrelevante se anota en la columna del haber que con el paro indefinido se logró asegurar más recursos para septiembre de 2024 que las elecciones del 2025 se hagan con una nueva distribución de escaños es decir contando 25 días de paro hasta ayer y con el elevado costo antes descrito camacho y los cívicos lograron como beneficio exactamente lo mismo que el gobierno les propuso hace 24 días cuando el paro indefinido aún no había estropeado la economía y el tejido social cruceño como lo hizo en estas más de tres semanas señales de agonía a pesar del esfuerzo discursivo de algunos sectores de insistir con sostener el paro indefinido hasta tanto se defina que el censo se realiza en octubre de 2023 la mayoría de las calles avenidas centros de abasto y espacios públicos mostraron este martes una casi total normalidad mercados abarrotados y con precios volviendo a la normalidad gasolineras distribuyendo combustible sin dificultad transportistas cubriendo sus rutas sin contratiempos salvo sortear algunos puntos de bloqueo que dispuestos con ramas llantas viejas o escombros que fueron dejados en varias vías y la banca privada y varias reparticiones públicas que atendieron sin sobresaltos a la población y por supuesto las empresas radicadas en el parque industrial cruceño trabajando sin pausa y sin tregua como desde el primer día del paro indefinido mientras se van consumiendo las últimas horas del plazo de tres días que otorgaron camacho y los cívicos a la justicia para que libera 17 aprendidos y a los cívicos del país para que convulsionen sus regiones las dudas sobre el futuro del paro pasaron a ser de quienes lo organizaron y que ahora no saben cómo salir de él a pesar de que insistan con mantenerlo ayer como viene sucediendo desde hace una semana la gente en las calles demostró que lo suyo es la necesidad de trabajar para subsistir así sea necesario para eso desafiar algunos violentos que insisten con extender su agonizante e innecesario paro ley sí pero la mía tras el pedido formulado por los organizadores del cabildo y del paro indefinido en santa cruz para que se elabore de manera inmediata una ley que establezca que la distribución de los recursos y de los escaños se haga antes de las elecciones de 2025 hubo dispar acogida entre legisladores y autoridades del ejecutivo asambleístas de la oposición anunciaron su respaldo al proyecto de ley que blinde los alcances del decreto supremo aunque dijeron que incluirán en dicha norma que el censo se haga en 2023 se conoció que legisladores cruceños de la oposición junto los impulsores del paro también presentarán en breve a la asamblea legislativa un proyecto de ley único y consensuado por su lado el oficialismo anunció su intención de avanzar hacia un proyecto de ley propio que tenga como base el decreto 48 24 que fija la realización del censo para el 23 de marzo de 2024 garantizando la redistribución de recursos y escaños para antes de las elecciones de 2025 en ese contexto el vocero presidencial jorge richter aseguró que el plazo de 72 horas otorgado por los cívicos para aprobar la norma es inviable ya que la asamblea está conformando sus directivas por lo que la aprobación de la ley demoraría al menos 15 días entre tanto el ministro de planificación sergio kusikanki fue más allá y aseguró que al ser la convocatoria al censo una competencia privativa del órgano ejecutivo es suficiente el decreto 48 24 en el que se fija la fecha de su realización resultando innecesaria la promulgación de una ley los atropellos llegaron a la onu la oficina nacional de alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos emitió un comunicado en el que lamenta los hechos de violencia la violación el racismo y el ataque a instituciones registradas durante el paro indefinido que se cumple en santa cruz indica que la violencia de cualquier naturaleza y de cualquier acto no tiene cabida en el ejercicio legítimo del derecho a la reunión y la protesta añade que la pérdida de vidas los daños a la integridad física de cientos de personas y a la propiedad así como los ataques a instituciones y organizaciones sociales son inaceptables y no pueden repetirse refiere el caso de la joven que fue víctima de una violación sexual por parte de un grupo de manifestantes y asegura que debe ser investigado de manera efectiva y con prontitud asimismo invoca que se eviten actos de racismo y discriminación como los que ellos documentaron en la población de concepción en contra de mujeres a lloreas por último llama a la responsabilidad de todos los actores para asegurar el respeto y goce de los derechos humanos en el barco del paro en santa cruz evo por la luna llena tras los anuncios realizados en el cabildo cruceño del domingo pasado el expresidente morales manifestó su sospecha de que detrás de la autodeterminación se busca nuevamente la división del país afanes separatistas y sediciosos que según morales provienen de la oligarquía de santa cruz de su paro pidiendo que el censo se realice en 2023 antes con la excusa de autonomía buscaban la mutilación de bolivia y ahora con la autodeterminación nuevamente tratan de dividir nuestra patria a seguro morales dijo que comunidad hemos derrotado a la media luna y con unidad y amor a bolivia garantizamos una luna llena y mejores días para nuestro pueblo finalmente demandó a los culpables de este conflicto y a los operadores del paro que actúen con responsabilidad y garanticen la integridad territorial y la estabilidad política y social del país justicia la carta el juez cautelar roberto arias decidió dejar en libertad a cinco de los siete acusados de robo y destrozos en la sede de la central obrera departamental de santa cruz mientras que otros dos aprendidos optaron por someterse a un procesamiento abreviado aceptando una condena de cuatro años de cárcel por la tarde el propio juez roberto arias dirigió la audiencia de medidas cautelares a las que fueron sometidos los 10 aprendidos por la quema de la sede de los trabajadores campesinos de santa cruz en este caso a pesar de que la fiscalía había solicitado seis meses de detención preventiva la autoridad judicial dispuso la libertad bajo medidas sustitutivas de los 10 ciudadanos como se recordará en el más reciente cabildo se puso como una de las condiciones para levantar el paro indefinido que en 72 horas se dejen en libertad a los 17 aprendidos por los hechos violentos de la semana pasada en el caso del joven al que le extrajeron el corazón luego de asesinarlo a puñaladas ayer la policía detuvo a dos varones y a una mujer quienes tendrían diversos grados de participación en ese crimen registrado a raíz de una disputa entre pandillas por controlar un punto de bloqueo en la ciudad durante el paro cívico el último de la fila el abogado de la diputada liria pati que impulsa el proceso judicial denominado golpe de estado 1 anunció que presentó el pasado lunes una acción de cumplimiento en contra del fiscal omar mejillones toda vez que hasta la fecha no convocó a declarar al gobernador de santa cruz luis fernando camacho según el abogado nina todos los sindicados ya fueron imputados mientras que otros están siendo buscados por la justicia pero el único que no fue citado a declarar hasta la fecha es el gobernador camacho quien es coprocesado por los presuntos delitos de terrorismo y conspiración la petición está ahora en manos de la sala constitucional primera de la paz que deberá definir si da curso a la misma ordenando al fiscal mejillones que cumpla con la normativa hecho que debería ocurrir en los próximos tres días según establecen los plazos procesales el coqueluche tampoco para el ministro de salud jason ausa encendió las alarmas este martes al revelar que según estudios científicos una sola persona contagiada con coqueluche o tos ferina es capaz de contagiar hasta a 18 personas lo que convierte esta enfermedad en una grave amenaza para la población en especial la infantil por su alto poder de transmisión se confirmó que en santa cruz en el lapso de una semana se registró 20 niños contagiados con la enfermedad 13 de ellos menores de 5 años y el resto mayores de edad el ministro ausa aseguró que desde su despacho se garantiza el diagnóstico en los laboratorios de referencia habiéndose establecido los protocolos para atender a los pacientes con este mal la autoridad recomendó a todos los padres que sus niños completen el esquema de vacunación iniciando el mismo al mes y medio de nacidos luego a los dos meses y medio y finalmente a los tres meses y medio de edad en el mundo la herencia macrista este martes el gobierno argentino dio a conocer que la inflación registrada durante el mes de octubre fue del 6,3 por ciento mientras que la acumulada al décimo mes del año llega al 76,6 por ciento la interanual suma al 88 por ciento según el órgano oficial de estadísticas los precios que más incidieron para este incremento fueron los del rubro de comunicaciones que subieron 12 por ciento luego los servicios básicos que se ajustaron a un promedio de 7,5 por ciento la educación y la salud que subieron un 7,4 por ciento y por último los alimentos y las bebidas no alcohólicas cuya suba en octubre fue del 6,2 por ciento los productos más inflacionarios en octubre fueron las verduras los tubérculos y las frutas se estima que en noviembre a raíz de los nuevos ajustes que tendrán las tarifas de agua electricidad y gas la inflación seguirá en ascenso acercándose hasta fin de año al 100 por ciento los 44 mil millones de dólares que el fondo monetario le otorgara graciosamente al expresidente mauricio macri y que se esfumaron como por arte de magia explican el desangramiento que sufren mes a mes los bolsillos de las y los ciudadanos argentinos y en los deportes el benjamin nacera en cochabamba la dirigencia de la división a aficionados del fútbol nacional decidió ayer que la definición de la copa simón bolívar quedará un ascenso directo y uno indirecto al profesionalismo deberá disputarse en territorio cochabambino a partir de este viernes 18 aún sin determinar horario y escenarios deportivos se definió que los partidos por semifinales de ida entre los clubes 24 de septiembre de santa cruz y libertad del beni y el cruceño de strollers frente al pandino vaca díez se jugarán el viernes 18 mientras que las revanchas se disputarán el lunes 21 el partido final se llevará a cabo el jueves 24 de noviembre en el estadio félix capriles en horario por definir recordando que el ganador de ese juego ascenderá de forma directa al fútbol profesional mientras que el perdedor de la final podrá disputar el indirecto con universitario de sucre en dos partidos a realizarse el 27 y el 30 de este vez un saludo CC por Antarctica Films Argentina